Parece choqueada. No creo que es nada de lo que tiene creativa como ver. Estás mintiendo. Ojalá estuviera mintiendo. Pero no. Vos sabés que es Martín desde que me conoció no me dijo más. Y bueno, cuando mi novicio fue los ángeles. Ya sé todo. No, 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 no. Es lo más importante. La cosa no terminó hoy. Mirá que interesante. Hola, gracias a ti. Y me hablé con usted sobre el tema de los pagos. Pero usted sabe que mientras no levanten la huella y vuelvan a su puesto de trabajo no podemos hablar de eso. Usted también sabe que ninguno va a tocar una máquina porque no se va a incorporar a los despedidos. Bien, muy bien. Entonces, habrá que despedirlos. Señor organizador, estamos de acuerdo. Que ninguno queda muerta sin contar. Que el mundo donde nada se encuentra. Lo cuando lo sento de ti es que encima de todos los que piensan. Lo que nos ha quedado solo, ¿verdad? Ich leo aber noch nie. ¿Por qué? No tengo un montón de trabajo. Mi tengo... ...visto... ...cant Centro... Ostras delствие 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 Es que no me digas que tú no lo ganas. Bueno y va, ahí está pero vos sabés que si no ya no hablo con nada de vosносos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que decir algo muy importante. ¿Se cubrió tu fotografía? Sí, me contaba que te pasó. Sí, sí, sí. ¿Escuchabas a contarnos una hija? ¿Un segundito? ¿Voy a hablar de la novela? Sí. ¿Voy a hablar de la novela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te acordaste con Martín? No. ¿No? No. ¿Voy a hablar de cine? ¿Qué pasó? Decímelo. No. No. Chicos. ¿Qué pasa? ¿Ese 14 con Manuel? Sí. ¿Qué pasa? Ah, no, no, sí, 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 sí. Pero en eso puede ser mentira. ¿En qué cosa es? Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Es que sepan algo mal a quien controles? ¿No sabéis que no te explicas las contenidas como si no te supo? Sí. ¿Te gustaría comenzar aquí o no? Te haces el drama de cualquier cosa. Si vos no sabés ir, ¿verdad? ¿Por qué no vas a ir a la oficina donde no sabés que es cierto? Que voy con lámpara, ¿tienes alguna con gran guía? Pero no, ¿verdad? Te andes encarada y apretada, la vas a la oficina, te vas a ir a la oficina, te vas a ir a tu programa, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué no te da cuenta que ya vas a realizar dolor y lo único que quieres hacer es correr, te quieres apretarte para que no te ayudes y te vayas? Estoy pensando que lo mejor en el cielo es la muerte, la que estás segura. Por Dios, vos no digas nada. No, 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 no.